Peligrosamente nos estamos acercando ya a lo que es el último tramo de este 2019 y también a que para entonces casi todos los productos que empresas estadounidenses importan desde China tengan que pagar un arancel. A principios de septiembre, el domingo, se activó ya la nueva ronda de aranceles y directamente en este caso está golpeando a productos de consumo, prendas de vestir, calzado, productos electrónicos también de consumo, buscando evitar este escenario. Más de un centenar de grupos empresariales envió una carta al presidente Donald Trump pidiéndole que pospusiera esta nueva ronda de aranceles. Ojo que viene una en octubre y otra a mediados de diciembre. Pero ese pedido cayó en oídos sordos porque ni el presidente Trump ni los legisladores en el Congreso están listos para acceder a este pedido. Voy con José Luis de Haro desde la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿Cómo estás? Feliz semana. ¿No los oye nadie? No nos oye nadie, Gaby, y parece que comenzamos la semana y el mes de septiembre, pues como hemos ido comportándonos a lo largo del pasado mes, del mes de agosto, con caídas importantes en los principales indicadores, en estos momentos más de 300 puntos abajo, en el caso del Dow Jones, y los inversores intentando buscar si realmente vamos a ver una relajación de esas tensiones comerciales en un momento en el que parece que la desconfianza, tanto entre Washington y Pekín, parece que no termina de poner en el calendario un posible encuentro cara a cara entre las delegaciones de ambos países para continuar con esas conversaciones. El presidente Donald Trump tuiteaba que las negociaciones van bien, pero recordaba también a China que si lo que hace es decidir retrasar las negociaciones hasta las elecciones presidenciales del año que viene, las condiciones de un posible acuerdo podrían ser más duras si el presidente es reelegido en 2020. De momento estamos viendo caídas importantes para los sectores que se están viendo más afectados por los nuevos aranceles que entraban en vigor el pasado domingo. Estamos hablando del sector minorista, caídas para Nike, por ejemplo, también del sector de semiconductores, Nvidia abajo, y sobre todo también para Apple, porque aunque de momento parece que los iPhones no se están viendo afectados, sí se va a ver afectado el Apple Watch, y por eso este valor está lastrando, sobre todo en estos momentos al Dow Jones. Oye, ¿me acentuó este pesimismo, esta caída, la primera en tres años, la contracción de la actividad del sector de manufacturas en Estados Unidos? ¿Mal dato? Mal dato, 49,1. Gaby, es la primera vez, como comentabas, desde 2016 que no veíamos una contracción en la actividad manufacturera, pero sin embargo parece que la actividad de las fábricas estadounidenses se está contagiando de una dinámica que ya hemos visto en otras partes del mundo. En una semana en la que vamos a estar también muy atentos a otros datos para ver cómo se está comportando en estos momentos la economía de Estados Unidos. Tenemos mañana el libro beige de la Reserva Federal, y el viernes sobre todo ese dato de empleos. Espera la creación de 140.000 puestos de trabajo en agosto, que los salarios hayan subido un 0,3% y que la tasa de paro se mantenga en el 3,7%, pero es importante, Gaby, que la situación que se está generando con las tensiones comerciales comienza a afectar ya a la confianza de los consumidores. Una encuesta realizada por Core Site Research afirma que 6 de cada 10 consumidores ya está preocupado de cara a las ventas navideñas por el posible incremento en los precios de los productos con esos aranceles en curso. Y agárrate, si es que a mediados de diciembre nos sorprenden con ese otro regalito que sería el último tramo del arancel. Óyeme, no me vas a ver quizá en la pantalla, pero tengo los dos pulgares así, porque hablando de Facebook, va a estudiar si retira o esconde cuántos likes reciben nuestros postings, nuestros posts o nuestros contenidos. ¿Por qué? Básicamente parece que Facebook está intentando el tener una conciencia social y jugar un poco más a mantener el papel que las redes sociales tienen en estos momentos en la sociedad, en un momento en el que se ha visto como centro de atención debido a la protección de datos, también al tamaño de la compañía. Y este es un proyecto que ya ha realizado con Instagram en distintos países, como por ejemplo en Nueva Zelanda, también en Brasil, en Canadá, donde ha escondido parte de los likes, los posts de los usuarios. Y ahora mismo parece que está intentando adoptar este proyecto que todavía está en fase beta en Facebook con el objetivo de evitar las comparaciones y los comportamientos que puedan peligrar a sus usuarios. Con lo cual todavía no está claro que Facebook vaya a implementar esta regla o este proyecto, pero desde luego no está sentando bien a sus actiones, Gaby, porque hoy está cayendo más de un 1%. Lo que sí es que mi like, José Luis de Aro, en martes. Nos vemos el viernes. Gracias. Gracias, Gaby.